Música Yo me la paso en la sierra, ciudades y ranchería Música Y si deseen que al halcón lo busca la policía Me voy para Estados Unidos y me despierro unos días Música Los de las veas me persiguen Música Por la invasión traen permiso Música Llevan la mejor parte si es que hay algún decomiso Los joringos nunca la queman, la mayoría son macizos Música Y ahí llevo un saludo al compa César, al compa Mar Al compa de Noé Un cuerno de chivo y una super muy bonita Música Música Amigos en recluso yo, tengo en el norte y oriente Música Porque los han detenido, corrieron por mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Música Música Si alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música 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 Música